Música Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es vivir No seré si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace pensar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Corazón y en mí su esencia se quedó Y tu risa infantil Quiero escuchar Corazón y en mí su esencia se quedó 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 Desde que tú no estás y ahora me estás. Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Fuentes los aplausos para este gran amigo, Franco Aguirre. Vamos a hacer entrega de la premiación de nuestras grandes agrupaciones. Vamos a premiar a Franco Aguirre.